Y bueno, con la ansiedad lógica del inicio de este torneo que se habla tanto después de la desaparición de los federales C y B, y bueno, yo creo que es después de algunos años lo que vamos a encarar un torneo realmente con equipos que han sido campeones de liga o han estado participando en el Federal B, así que es un campeonato de muy buen nivel. Y bueno, San Martín está dentro de ello porque se ha ganado esta posibilidad adentro de la cancha y bueno, tanto nosotros como los chicos, y vos lo dijiste, la ansiedad es muy grande y ya estamos ya a dos días de empezar este lindo camino. Ya has podido ver todos los jugadores, ha hecho una muy buena pretemporada, se ha sumado un refuerzo más que hizo Oviedo, ya tenés seguramente el once para el domingo o te falta ver alguna práctica más. Es decir, de práctica, es decir, uno tiene la base porque en San Martín, no, es decir, para la gente local no vamos a descubrir nada, hasta la base que ha estado jugando durante el año con la incorporación de dos chicos nuevos como fueron Oviedo y Bresan, los demás ya han estado jugando como es Di Santo y Belushi, así que lo que tenemos que ver es cómo llegan, porque ayer tuvimos una práctica al mediodía de fútbol, vendría a ser la última, hay algunos jugadores todavía están un poquito con la carga de la pretemporada, estaban con algunas molestias y bueno, hoy vamos a ver si nos permite hacer algo que también al mediodía nos íbamos a juntar para ver todos cómo llegaban, íbamos a hablar ya un poco de lo que iba a ser el partido con Acción Juvenil y bueno, y ver detalles así, pero no es tener el cassette puesto, es decir, no tengo el equipo, yo creo que como dije, la gente de acá ya más o menos tiene una idea que es lo que uno ya ha jugado en estos dos amistosos, lo único que me hubiera gustado es haber tenido más tiempo para haber hecho con el equipo dos tiempos bien completos de 45, que es lo que nos permitió porque lo que hicimos con Juventud fue un tiempo de 45, con San Martín de Villa Mercedes, hicimos sí dos de 45, pero tuvimos que ver el resto de jugadores para ver cómo se iban acoplando con el equipo principal, pero bueno, estamos confiados porque las cosas las hemos hecho bien, es lo que yo le dije a los chicos, han trabajado muy bien esta mini pretemporada, con muchas exigencias, con días de mucho calor, en doble turno, así que están bien mentalmente como para encarar este torneo y con mucha ilusión. José Luis, bueno, conocemos la labor de Bellucci, el puesto que habitualmente juega, sabemos lo que es Luis Di Santo, es que le puede dar Leandro Oviedo, que tengo entendido, jugó el día domingo y lo hizo bien como carrilero, ¿suple un poco la salida de Neyén Salinas? Sí, esa es un poco la función, yo de lo poco que conocí a Neyén Salinas, que era ir a verlo, a lo mejor era un jugador que tenía un poco más técnica, más fina. Con Oviedo, bueno, lo que logramos es un poco el tema de recuperación, de lida y vuelta por izquierda y que permita subir un poco más los marcadores de punta, que juegan por ese lado, para que puedan terminar la jugada pasando, y él haciendo el relevo, haciéndole el relevo al hombre que también, llamémosle, es un enganche, un 10 libre, y bueno, es uno de los que vino con un poco de falta de ritmo, de fútbol y bueno, el que hoy se encuentra un poquito cargado físicamente, que bueno, lo estamos cuidando y estamos viendo para ver cómo llega el día domingo. José Luis, por último, la mejor de la suerte para vos, para Bruno, me imagino la ansiedad de Bruno, y bueno, y para todo el equipo que el domingo pueda entrar tres puntos a máquina. Sí, es lo que vamos a tratar de proponer, estamos, lo que hemos hablado con Bruno, y con el resto del cuerpo técnico, con Ángel, con Diego, de ir a proponer, de vamos, lógico, no ir a regalarnos, ni subestimar a nadie, sabemos que estamos en una zona muy fuerte, con equipos que se han reforzado, como para buscar el ascenso, así que, pero lo tenemos en claro a todas esas cosas, y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para representar, no solamente a San Martín, sino a Vicuña y Maquena en este torneo tan importante.